Científicos norteamericanos y europeos proponen la iniciativa, debido a los profundos estudios realizados por especialistas polguineros durante décadas, sobre esa enfermedad degenerativa. Ellos conceden a las investigaciones gran valor universal, ya que esa dolencia destruye el sistema nervioso y aún no cuenta con procedimientos terapéuticos para prevenirla o curarla a las personas que la sufren. El doctor Luis Velázquez, director de la Clínica Cubana para la Investigación y Rehabilitación de las Arraxias Hereditarias, institución única en el área iberoamericana, explicó a Grauma que las pesquisas logradas por la entidad permiten conocer si un individuo padecerá esa enfermedad por ser portador del gen que la desencadena. A través de profundos exámenes físicos, estudios de electrofisiología y uso de las técnicas de resonancia magnética nuclear, se detectan las múltiples alteraciones que revelan la presencia de la enfermedad antes del individuo padecerla. Por más de 20 años, especialistas del centro y de otras instituciones científicas cubanas, en colaboración con instituciones científicas internacionales, han logrado este reconocimiento mundial que ahora permite desarrollar estrategias de intervención temprana para aliviar ese sombrío sufrimiento de una parte de la población. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.